de mañana Muy buenos días amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en el pedir la inteligencia para así cumplir con sabiduría todas y cada una de nuestras tareas yo soy Francis Rodríguez y junto a mi compañero Raquel y Fulvio que está de vacaciones siempre acompañándole en este su programa de mañana por el canal 10 de Telenor, desde Hermanas Mirabal hasta Samaná toda la cobertura regional, local, nacional e internacional en noticias, análisis e entrevistas hoy tendremos en el café caliente, en la entrevista central al licenciado José Manuel Frías quien es el organizador de la Feria Mayorista 2018 como cada año y viene a traernos todas las informaciones y las expectativas que encierra en esta importante actividad comercial de la región del nordeste y sobre todo de la provincia de Duarte y en especial San Francisco de Macorís el comercio mayorista se reúne para exponer todo cuanto se tiene como oferta comercial en esta región durante cinco días durante cinco días estaremos disfrutando de todas las oportunidades que allí de negocio se trata nosotros saben ustedes que conectamos desde Telenor con Santiago, con La Vega, con Puerto Plata, con Sánchez Ramírez y a través de las redes sociales y con todo el mundo a través de Telenor.com.do y diferido en el canal 1014 en los Estados Unidos esto es de mañana y agradecido de ustedes porque nos permiten entrar cada mañana a sus hogares inmediatamente voy a llevarle la información del tiempo con el informe de Onamé para así planificar este día jueves 23 de agosto 2018 la vaguada ha abandonado ha abandonado nuestro territorio o área de pronóstico visualizándose en los niveles medios y altos de la tropósfera sobre la Bahamas la hondra tropical se encuentra en la porción occidental del país la humedad que le acompaña permanece en nuestra masa de aire incidiendo por tanto se espera que la interacción con el viento del este y los efectos locales produzcan incremento de la nubosidad acompañado de aguaceros dispersos tronadas y algunas ráfagas de vientos principalmente hacia las regiones noreste, sureste a la cordillera central y zona fronteriza y recordarles también que las temperaturas estarán bastante calurosas en especial durante el día debido al viento cálido del este y sureste y la época del año por esta razón se recomienda a la población ingerir suficiente líquido vestir ropa ligera preferiblemente de colores claros y no exponerse por periodos prolongados de la radiación solar desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde esto es el informe del tiempo que ofrece Ognamé los aguaceros dispersos y tronadas por el paso de onda tropical que ya se ha alejado un tanto de nuestra área de pronóstico y se encuentra sobre las Bahamas pero no obstante a esto debido a los vientos cálidos y la temporada se van a producir esta inestabilidad en República Dominicana hoy vimos que el día amaneció un tanto gris o nublado y de todas maneras un fantástico día y así le deseamos a todos que tengan en este día 23 de agosto este ha sido el informe del tiempo gracias a Ognamé entonces señores al iniciar esta mañana en el día de ayer como todo en la República Dominicana encontramos que que somos una un país un territorio que como se le ha llamado en términos medioambientales y de ecosistema no han llamado un continente en miniatura por las distintas estaciones por las distintas microclimas o zonas aquí tenemos si es zona árida hay dunas tenemos áreas montañosas tenemos áreas muy frías hasta alcanzar cero grado y eso hace que que nos convierta en un país muy especial pero de esa misma forma la política y el entorno social y político se producen a cada momento informaciones que gracias a las redes sociales corren y se convierten en como dicen en en tendencia y reproducen incluso de una forma jocosa memes y demás en el día de ayer se filtró porque es de notar que aún no está bien definido o o como dicen con las reglas básicas de de una afirmación o de un video de un expo publicitario y en el cual aparece el doctor leonel fernández ya en un escenario natural de recorrido de todo terreno de diría de un de un arqueólogo o o como se dice de un montañez buscando la manera de de cargar con con su mochila que es el los ideales y su partido porque es morado y en fin y eso ha traído una serie de conjeturas de memes y uno viendo a leonel fernández que es un hombre muy serio muy muy académico y finalmente concluye diciendo excúseme de nuevo es para adelante que vamos precisamente por no concretarse ese contenido ciertamente no se compone de las características propias de ir llevando un mensaje que gráficamente lo hemos identificado y podemos decir a detalles no muy claros pero este meme estos perdón este video ha traído una reacción y lo han diría popularizado las redes sociales pero a la vez le han colocado el matiz de peyorativo que en todo caso en la forma que se da a conocer que no es propiamente de la colocación de una publicitaria a un canal o a un medio de comunicación es que se presume que fue filtrado a destiempo un video no sé si lo tenemos listo porque nos gustaría presentárselo a la a la comunidad de teleaudiencia de este programa de mañana tenemos listo el el video de leonel fernández vamos a ver a lo que nuestro máster nos indica que está listo pues decía que la vida política así como es nuestra diversidad en la isla de santo domingo bueno somos un país tan especial que tenemos o una isla tan especial que en él habitamos dos países con con un territorio compartido en dos naciones una república dominicana la otra la república de Haití que a la vez se ha convertido en el país o en el país más pobre del hemisferio occidental y que arrastra una serie de problemas históricos de su clase política y que ha generado una verdadera tragedia humana para quienes habitan en ese territorio que ha forzado diríamos que ha hecho presión a una migración hacia república dominicana que por vía terrestre es la más expedita pero sobre todo acompañado de una cantidad de de presiones internacionales para que república dominicana cargue con con ese problema el cual hemos sido sumamente solidario entonces esa diversidad hace que la república dominicana sea especial dos naciones una misma isla territorio pequeño pero cohabitamos y así mismo es nuestro territorio en particular el de que ocupa la república dominicana por su diversidad pero en la clase política también se producen una cantidad de episodios que a diario nos nos colocan en la palestra pública y este como le decía han tratado de tergiversarlo y sobre todo de forma peyorativa emitir juicios cuando sabemos que este no es el producto terminado de una campaña publicitaria aunque se ve que hay un spot pero se ha filtrado que no es propiamente de la intención de sus autores el llevarlo a la pantalla puesto que aún falta definir muchas escenas veamos entonces el video que se ha hecho viral en la palabra en las redes sociales desde el día de ayer y ha generado indistintamente opiniones y memes que se ha hecho en la palabra Escúchame de nuevo, sigamos pa'lante Ahí lo vimos Eso ha generado una serie de opiniones Y ciertamente que teniendo en cuenta el comportamiento Y la estrategia publicitaria que ha tenido el presidente Fernández A través del tiempo y que revolucionó el hacer política Lo sabemos todos, revolucionó el hacer política Y es un hombre que le ha correspondido gobernar de forma democrática Y ser elegido de forma democrática en tres ocasiones Hoy tenemos este video Que en lo particular Aunque tiene un inicio y presenta el recorrido del líder Y ve muy claro hacia donde debe ir Porque tiene una brújula Ese es uno de los significados que interpreto Y esa brújula lo lleva hacia un terreno seguro Puesto que es un espacio de supervivencia Como le llaman Vemos a diario que hay programas de supervivencia Donde incluso ha participado De esos programas el expresidente Barack Obama Y otras personalidades del mundo Tanto político como del espectáculo en Estados Unidos Y creo que se lleva a través de National Geographic Y que hace un individuo que sabe convivir con la naturaleza Eso es lo que presenta Un individuo que sabe vivir con la naturaleza Y que por su naturaleza y altruismo Lleva hacia camino seguro El trayecto Porque usa la brújula Y usar la brújula significa Que se orienta correctamente Y cada paso Advierte los peligros Porque vemos un árbol Una rama Se agarra bien El trayecto El camino Dando pasos seguros A pesar de las adversidades Hasta llegar a un punto Donde la supervivencia Tiene más sentido Porque encuentra agua limpia Y puede tomarla Ahí es la parte Yo diría Que Se queda uno En expectativa ¿Por qué? Porque al tener Filtrado Un spot Que pudo haber sido O puede ser Cuando Si lo Si lo definen como Uso De estrategia publicitaria Y política En el futuro Para mí Ese no es un Video Propio Y terminado Al parecer Le faltan Elementos Y definir Conceptos Vamos a darle paso A un amable Televidente Buenos días Buenos días Buenos días Francis ¿Cómo estás? Bien Adiós las gracias Qué bueno Escuchamos tu comentario Pero yo estoy viendo En el anuncio Que lo que parece Al final Es un sendero Es un sendero Definido Debemos despertar Hacia Loma Es un bosque Es un bosque Pequeño Pero interesantísimo Por la diversidad Ahí tenemos En ese bosque húmedo Plantas endémicas Que no existen En otra parte del mundo O por lo menos En esta región Del Caribe Y eso es interesante Incluyendo Un animalito Que está en extinción El selenodonte Que tiene una Fisonomía Muy parecida A la del ratón Pero un poco más grande Y con su pico O con su hocico En pico Alargado Y debemos preservar En ese ecosistema A ese animalito Que en días pasados Supimos que apareció Uno muerto Y eso es lo que Llama la atención Para que Preservemos El medio ambiente Y nuestro ecosistema De ahí depende Ahí está el selenodonte Se ve Es un animalito Muy extraño No es muy común Pero existe Aquí Y ese fue El que apareció Muerto Qué pena Y ese Y si ven En la foto final Cómo se clasifica De verde Ahí está el selenodonte Y ese Se alimenta Vive Y cohabita Ahí En la loma Quitespuela Y no hay mucho Son pocos Estos son los pocos Que se han identificado Incluyendo El que apareció Muerto Esta es la justilla Correcto Correcto Qué bien Gracias al Máster Por ser eficiente Y traernos Esas imágenes Para identificar A qué nos referíamos Señores Así iniciamos En de mañana Y esperamos Que Que tengamos Un Encuentro Directo Ustedes Y nosotros Con nuestro contenido Y aquellos Que van a la escuela A ponerse presente A estudiar Padres Ser responsable Y llevar a sus hijos Y contenerlo En él Una gran revolución Está sucediendo Dentro y fuera De cada salón de clase De nuestro país La exclusión Se transformó En justicia social Los privilegios En derechos Para todos Mientras cerca De un millón De alumnos Reciben alimentación Y educación De calidad Con la tanda Extendida Sus padres Ahorran dinero En uniformes Libros Y comida Con las nuevas Estancias infantiles Los niños De 0 a 5 años Reciben cariño Y atención Mientras las madres Pueden trabajar O seguir Con sus estudios Con Quisqueya Aprende Contigo Más de 900 mil Personas Están aprendiendo A leer Con la ayuda Generosa De miles De voluntarios Y los maestros Aumentan Aún más La calidad De la enseñanza Con capacitación Profesional Y mejores salarios Revolución Educativa El gobierno De la república Cuidando del presente Y construyendo Un gran futuro Ministerio de educación Gobierno De la república Dominicana Atención San Francisco Y todo el norte Estetas Óptica Máxima Visión Con un personal Altamente capacitado Aquí los recibimos Como usted se merece Con alto sentido De servicio Con la más grande Variedad de monturas De las marcas Más reconocidas Encuéntrelas aquí Además monturas Económicas En pastas Y metal Y el estilo Que te queda bien Además Nuestro personal médico Con un perfecto manejo En equipos De última generación Con las visitas De médicos cubanos Cada 15 días Estamos ubicados En la calle Castillo Esquina La Cruz Frente al supermercado Gran Porvenir Haz tu cita Ahora con los médicos cubanos Al 809-588-7675 Óptica Máxima Visión Máxima Visión Salud visual avanzada Síganos en nuestras redes sociales Óptica Máxima Visión En Palmares Y el Porvenir Vamos a disfrutar De la Feria de Mangos Exclusiva Para Macorís Y el Nordeste Del viernes 24 Al domingo 26 De agosto Aprovecha De conocer Una amplia variedad De deliciosos Y saludables Mangos Y llévatelos todos Al precio Más bajo En agosto Feria de Mangos De supermercado Palmares Y porvenir Siempre Junto a su pueblo Sincronización bee Agua Rondi Agua Rondi Agua Rondi Agua Rondi Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana Saben ustedes que hoy estaremos conversando con el licenciado José Manuel Frías Quien es el responsable del montaje de la Feria Mayorista 2018 Como cada año esta entidad se encarga de todos los preparativos y contrataciones Y con él hablaremos ampliamente sobre este tema Ya se escucha la música que nos indica que Vladimir Paula está en las noticias De Mañana Hola que tal Francis Buenos días Vlad y hermano Como te amanece Bien, a Dios las gracias Y presente Bendiciones si Francis Presente en la escuela En todas partes, en todas partes Y que no se detenga Así es Bendiciones, gracias por estar con nosotros Aquí estamos en el número uno en De Mañana Rápidamente Iniciando con las noticias en el ámbito internacional El Senado de Argentina Autorizó ayer a unanimidad el allanamiento de las tres residencias de la expresidenta Cristina Kinsner En Argentina Un paso más en la causa judicial que investiga millonarios sobornos para adjudicar contratos de obra pública Veamos Abstenciones O abstenciones O sea, voy a ser la primera senadora allanada Fui la primera presidenta mujer y fui también la primera senadora expulsada del bloque oficialista Como verá, vocación De hacer cosas inéditas Bueno, ahí está la expresidenta, ¿eh? Se sigue investigando por corrupción En el ámbito nacional Velan los restos de Monchi Rodríguez Director de pasaporte Quien el día de ayer, caramba, murió Ahí vemos las imágenes De gran cantidad de personas que sigue acompañando a los familiares Bueno, ahí vemos el presidente del PLD, Leonel Fernández En la funeraria Blandino Escuchemos Que decretó esta tarde Que ha sorprendido y enlutecido a toda la familia y los amigos Y todas las personas que queremos a Monchi Siempre trataba de unir, de vincular Un compañero dedicado en cuerpo y alma al partido de la liberación dominicana Que nos hace repensar lo que es el sentido de la vida Lo frágil que es el ser humano Lo vulnerable que somos todos Aparentemente estamos bien Y ya nuestros días están contados Pero Monchi siempre lo recordaremos Porque fue un PLDísta ejemplar Fundador de nuestro partido Y siempre sirviendo a su pueblo Siempre sirviendo a Santiago Siempre sirviendo a lo más necesitado Una persona del subsuelo de la pobreza Crecer en base al sacrificio Al trabajo, al estudio Bueno señores, miren En el ámbito internacional En el día de ayer en el estado de Guerrero En México Ocurrió un sismo Así que hasta el momento Los reportes que tenemos ¿Verdad? Este movimiento telúrico Ocurrido en Guerrero de México Ahí está el nuevo sismo de 5.6 Sismo de 5.6 Detectado a 42 kilómetros A las 3.03 del pasado miércoles Ahí vemos el epicentro principalmente Y el impacto Ya determinado por el Instituto Sismológico Nacional de México Ahí vemos algunas imágenes Ya que han reportado los usuarios En las redes sociales En torno a esta alerta sísmica En México Señores, vemos las imágenes En el momento En que principalmente Las imágenes aéreas En que la gran multitud De mexicanos Inmediatamente Se percataron De lo que estaban De lo que estaba ocurriendo Señores Inmediatamente Emprendieron la huida Muchos de ellos Así que no se reportan Afectaciones ya Por el sismo Hasta el momento Se activaron Los protocolos De seguridad Correspondientes Por las autoridades Mencana El sismo fue Percibido En Morelos Puebla Así que ahí están Las imágenes Señores Miren Entrando en el ámbito Local Regional Enfermeras Paralizan Labores En el hospital Mario Fernández De Zenobí Así que las Enfermeras En el día de ayer Paralizaron las labores Denunciando Que la directora De dicho centro Abusa de su Autoridad Escuchen Aquí tenemos Una situación De que trabajamos Con mucho Represaria No tenemos Dieta No tenemos Desayuno También Cuando tenemos Cuando nos Enfermamos La licencia Nos la cuestionan Llaman nuestro médico Para cuestionarnos Porque Hagamos Como que no estamos Enfermas Que se respete Desde el más Chiquito Al más Grande Porque todos Somos iguales Si una persona Lo que está Para limpiar En un centro Tiene derecho De ser respetado También Igual que cualquier Profesional No nos dan Desayuno Queremos desayuno Porque para un Personal De enfermería O Totalmente Necesita Desayuno Los señores Ahí están Las Declaraciones De las Enfermeras En tanto Que la directora Del hospital Niega Abuse Ya Con las Enfermeras Por allá Escuchemos A la doctora Yuberkis Martínez Adelante Algunos auxiliares Que se han salido Fuera del país Incluso En la actualidad Está fuera del país Desde el inicio De este mes Sin Vacaciones Sin permiso Sin autorización Sin informar A la dirección De este hospital Ni la enfermería Ni a recursos humanos O sea Prácticamente A escondida Entonces Nosotros Cumpliendo Con la ley Hicimos La información A nuestro Superior Inmediato Porque nosotros Nos debemos A lo que es Un servicio De calidad Y cuando Faltan Y dejan Un servicio Solo Entonces Estamos fallando En ese servicio Bueno señores Ahí están Las declaraciones De la directora Del hospital Mario Fernández De Cenovi Inicia A juicio De fondo Contra acusados Del asesinato Del empresario Augusto Vargas Los imputados Son Joan Acosta Joel Sadiel Rosario Enrique Kendri Orlando Vázquez Alias Pepo Darwin Villanueva Villanueva Y Edison José Flores Alias Chululún Así que Ahí vemos Las imágenes Y vemos También Los acusados De haberle Cegado La vida A tiro Al empresario Es propietario Es propietario Del Bravo Liquor Store Aquí en San Francisco De Macorís Augusto Vargas Así que Ya inicia Este proceso De juicio De fondo Y vamos A seguir Dándole Seguimiento A este Hecho Que Estremeció Y como Vio A todo San Francisco De Macorís La muerte Del empresario Augusto Vargas Miren Señores Denuncian Hoyos Representa Un peligro En el sector Espínola Vemos Las imágenes De Estos Hoyos Adelante Inspired Visxtures Valmus En S Voila Ap Tr フ Gracias por ver el video. A la que llegue por allá, porque hemos observado que la alcaldía ha iniciado una serie de construcción de badenes en sectores de San Francisco y ojalá y que lleguen por allá al Espínola. Miren señores, residentes en las comunidades de Estanzuela, Aslor, Huiza y Matalarga realizaron una caminata que culminó en la gobernación de Duarte en demanda de la construcción de diversas obras. Así que ahí vemos las imágenes de lo que fue esta actividad y escuchemos, adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí está, ¿eh? Miren, señores, dos detenidos por altercado dentro del área de emergencia del Hospital San Vicente de Paúl. Dos jóvenes resultaron detenidos luego de que se originara una pelea entre ellos y médicos dentro de la sala de emergencia del Hospital San Vicente de Paúl. Según la versión de los detenidos, el hecho inició cuando un amigo de esto entró al lugar y ebrio y tratando de detenerlo. Así que escuchemos, adelante. Vamos a sacar el compañero de nosotros que andaba con nosotros porque estaba borracho. Y en el momento de nosotros, jalalo, para que no le sigan dando más golpes, los doctores, el morenito y otros, lo que hicieron fue que se rebelaron más de la cuenta y nos dieron hasta nosotros. Porque él estaba borracho y entró gritando que la hermana estaba mala. Por eso fue. Nosotros no hicimos simplemente nada malo. No, nosotros lo que estábamos atajando el muchacho, es una amiga de nosotros. El hermano de ella estaba un poquito borracho. Entonces llegó boceando, que la atendieran porque nadie se movía a atenderla. Entonces, un doctor, en vez de acarmar la cosa, lo que vino fue a darle frente. Y que es lo que quiere. Y que si quiere que lo dejen interno, ahí mismo también. Lo que han expresado los médicos, ¿verdad? Que los jóvenes fueron con actitud agresiva, fueron a agredirlos a ellos. Y los médicos, como están cansados ya de recibir amenazas y agresiones, ellos se defendieron. Más adelante trataremos de conseguir, ¿verdad? De cómo ocurrió todo en el San Vicente de Paúl. Miren, continuando entonces, colectivo de agrupaciones populares se oponen a la reapertura de la estación de gas. Escuchemos. Advertido el colectivo por la opinión pública y por personalidades amigas, el colectivo procedió a reunirse con el bloque de Cuesta Blanca y a convocar una gran asamblea con la comunidad para que fuera ésta la que decidiera su posición sobre el destino de la planta de gas, en el entendido de que sólo la población reunida en asamblea podía tomar una decisión de esta naturaleza. La asamblea, realizada por los moradores de la comunidad, decidió rechazar la apertura de la planta de gas y exigir su desmantelamiento, por entender, representa un peligro para la población, a la vez que decidió devolver el autobús que se había recibido. Bueno, ahí está, deciden darle para atrás al autobús. La planta no va, según ellos. Demandan al ayuntamiento de Las Cuaranas por supuesta falta de pago a ingeniero. Pedro José Antonio Rodríguez, alcalde de Las Cuaranas, Osirio Germán. Veamos. No es que no hemos negado porque no hayamos querido pagar la deuda. Primero, porque para mí son deudas fantasmas, de obras fantasmas. Segundo, porque no tenemos crédito presupuestario aprobado en el presupuesto. Nadie me puede demostrar en el presupuesto de que había fondos para cubrir el pago de esa deuda. Entonces, esa es una de las razones. Además, si nadie ha asistido nunca al ayuntamiento, el supuesto ingeniero Paniagua que conduce a esa obra, yo no sé quién es. Esta demanda se trata de una demanda temeraria de una compañía que ha establecido que ha realizado una serie de trabajos, pero que no están sustentados en ningún lado, que ejecutaron obras que no fueron presupuestadas, y que las que fueron presupuestadas se presupuestaron en un monto y fueron ejecutadas con un 200, 300% por encima de lo que había sido presupuestada, lo cual es violatorio de las leyes, porque no se siguió el procedimiento correcto para la ejecución de dichas obras. Bueno, ahí está, señores. Miren, en la noche de ayer se efectuó la rueda de prensa oficial para la cara de conocer todos los pormenores sobre la Feria del Comercio Mayorista 2018. Ahí vemos las imágenes de todos los participantes en esta Feria Mayorista en el día de ayer. Ahí vemos la mesa principal, el presidente del señor Julio Vargas, autoridades correspondientes del comercio también, donde se dio a conocer todo. Pero más adelante ya, en la entrevista central, el señor Manuel Frías estará ya ofreciendo todo, todo, absolutamente todos los detalles sobre lo que será esta gran fiesta del comercio que inicia el próximo 29 de agosto. Así que más adelante no se pierda la entrevista central y las declaraciones de Manuel Frías sobre lo que fue entonces ya o lo que será la Feria del Comercio Mayorista 2018. Muy bien. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Light, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú, llámenos, al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Light. Bendiciones, no hay tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, antes de irnos, miren, exigen tendido eléctrico en las guasumas, amenazan con huelga. Así que ahí vemos lo que es esta situación por allá en las guasumas, donde están exigiendo el tendido eléctrico. Amenazan. Escuchemos. Miren, imagínense cómo están los tendidos eléctricos, que eso no sirve. A cualquiera le dan corriente así lo matan porque no están dándolo y el día que dan luz están con peligro, cuando van a ver estos palos, todo el tendido eléctrico eso no sirve. ¿Es cierto que cuando llueve los alambres y los palos cogen corriente? Claro que sí, porque por ahí va una corriente viva. ¿Qué tipo de corriente va por ahí? ¿220? ¿220 va por ahí. Nosotros tenemos tres años luchando en esto y siempre vamos a comisión, vienen, nos hacen el bulto, nada más nos prometen y no vienen a cumplirlo. Ya tenemos mucho tiempo con este relajo, vienen en tiempos de política, nos prometen y nunca nos cumplen. ¿Lo engañan? Nos engañan. Después que están arriba, se olvidan de nosotros. Si no vienen a poner la luz, nos vamos a tirar todo a la calle, vamos a poner una juega que ni suban ni van. Señores, ahí están los moradores por allá en esta comunidad de las cuasumas. Ede Norte, actívense por allá con esta persona. Para que luego ocurra quizás un hecho fatal que no queremos, ahí van ustedes inmediatamente. No hay tiempo para más. Adiós. Adiós, Francis. Feliz resto del día. Gracias, igual. ¿Dónde anda? Está entrando en breves. Bueno, gracias Vladimir por este informe de noticias y inmediatamente saludar a Raquel Ortega, que se integró. Buenos días. Buenos días, Francis, que gusto saludarte. Igualmente. A ustedes también, amables televidentes. Gracias por estar ahí. Bendecido por Dios que nos da la oportunidad de estar con ustedes en este jueves 23 Días de B, Pedro, que la ver. Así que a todos los que lleven por nombre, Pedro, que la ver, bendiciones, felicidades en su día. Bueno, a Juan Gelaver. Así es, a todos los que la ver, felicidades. Mira, en el ámbito internacional sigue la tendencia ascendente de persecución en contra de Cristina, la expresidenta argentina, senadora, líder política de estos tiempos. Y ayer en Argentina se produjo el allanamiento a tres de las viviendas de esta mujer que como política y como demócrata ha gobernado a Argentina y que de hecho hay una pugna de poder en la Argentina y han motorizado toda una campaña detrás de esta mujer que ha gobernado, vuelvo y repito, a Argentina de una forma y que podemos ver los avances y que gobernó en un momento de crisis. Así es. Luego de dos intentos fallidos, pues el Senado aprobó, sí, requisar varias de sus viviendas que serán ya, y así lo manifiesta el periódico El País, la intimidad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pues abierta al mundo. Esto es a causa de todas las conjeturas que ha habido con algunos temas de corrupción. Precisamente ayer frente al Senado, mientras se producía esa sesión que están viendo en pantalla, había protesta de reclamo de la lucha en contra de la corrupción. Vamos a ver en qué va a parar este caso. Sobre todo esta mujer, primera presidenta, primera senadora, decía ella, y que le ha tocado, bueno, esta papa caliente de esta lucha. Y ser la primera expulsada del bloque oficialista del Senado. Sí, los que en algún momento eran sus amigos, pues voltearon la baraja, se convirtieron en sus propios enemigos. Sí, así es. Entonces, en la parte que, en el día de ayer, el expresidente Leónel Fernández se presentó a dar el último adiós, es decir, las condolencias a la familia de Monchi Rodríguez, que habíamos anunciado el pesar de su partida de forma repentina, ya que estaba compartiendo en una actividad en la noche anterior en Santo Domingo. Y que, según me cuentan, estuvo muy activo y presenciando lo que era la puesta en circulación del libro, de los artículos del doctor Leónel Fernández en Santo Domingo, y que regresaba a Santiago y que pudo llegar al home, a él mismo, cuando se sintió afectado, pero finalmente murió. Entonces, vimos, tenemos imágenes del momento y de cómo lo apreciaban los peledeístas. Bueno, y mediante decreto 3.14-18, pues se ha emitido que el día de hoy es el día de duelo nacional por motivo de esta muerte. A las 10 de la mañana se contempla la Santa Eucaristía del cuerpo presente y a las 11 el sepelio y el entierro. Así es que día de duelo nacional por la muerte del director general de pasaporte y presidente del comité municipal en Santiago, Ramón Rodríguez Monchi, como se le conocía. También por el fallecimiento, otro de los funcionarios, el embajador también, que falleció. Por esto se suma el día de hoy jueves, día de duelo nacional. Ahí vemos la llegada del doctor Leónel Fernández a la funeraria. Hombre joven, 57 años. Sí. Todavía Monchi. Vimos a José Ramón Peralta en otro momento, que daba, que fuera a dar las condolencias. No supone que el presidente de Medina estará hoy presente en los actos funerarios, ya en el sepelio, cristiana sepultura. Así es. Bueno, 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 acá muchas informaciones en el ámbito local también, protestas, el Frente Amplio de Lucha Popular apoyó en el día de ayer a la comunidad de Aslor, Estanza Nueva, entre otras, luchando por reivindicaciones. Fueron, hicieron un piquete y bueno, conciliaron una reunión con el señor gobernador Juan Antigua Javier. Ellos comenzaron, fue una protesta caminata, que llegaron a pie, salieron desde la comunidad hasta la gobernación y exigían, por supuesto, arreglos de carretera, el tema del agua potable, muchas reivindicaciones. El hospital. El hospital ya es prácticamente una realidad y ya hay un proceso que está abierto el día 3 de agosto, se comenzaron a abrir los sobres para coordinar fechas. Él nos decía, el señor Juan Antigua Javier, que ya en los próximos días, creo que la próxima semana, entonces volverán a abrir, a solicitar la audiencia de la prensa y todo, para abrir los siguientes sobres de los presupuestos y luego entonces quién ganó la obra, el monto de la obra y traer al presidente para el primer Picasso. Vamos a recibir este contacto. Buenos días. O sea, que es una realidad el hospital. Buen día, Raquel. Buen día, Fran. Buenos días. Hola, hola. Escúchame, yo estoy llamando para, a ver si ustedes me responden, ¿qué pasó con el juicio de fondo del fenecido Augusto Vargas? Ah, bueno, sí, lo tengo pendiente. Perdón, perdón, vamos a dejar que termine. Otra pregunta. Sí, sí. ¿Le abrieron la frontera a los haitianos? Bueno, gracias por la inquietud. Porque ahora hay más. Demasiado, ya nosotros sobrepasamos la media de posibilidad de tener extranjeros en nuestro territorio. Hace tiempo, pero es una buena pregunta, para no decir si se entraron, si fue que la abrieron. Porque se supone que hay una frontera, que hay un control fronterizo. Y miren, por ahí entra, por ahí entra, contrabando. Armas y de alimento. Humanos, contrabando humano. Entran enfermedades. Si queremos controlar la incidencia de enfermedades que habíamos erradicado o que se habían ido del escenario dominicano por la efectividad de la prevención, pues yo creo que allá es que hay que plantearse un plan para contrarrestar. En cuanto a lo de Augusto Vargas, inició el juicio. Esperemos que hoy debe continuar, porque son juicios seguidos y o con recesos. En ese sentido, esperamos que finalmente Augusto tenga justicia y un castigo ejemplar para estos desaprensivos que lamentamos estén dedicando su vida o hayan dedicado su vida a lo más bajo que puede tener una sociedad. Lamentando este hecho, pero ellos merecen ser juzgados y que el juzgamiento resulte en una condena justa, proporcionada a su daño, al daño que han causado a la familia y a la sociedad. Ahora, escuchemos una llamada. Buenos días. Hola, hola, buenos días. Se nos fue. Vuelvo intentando. Muy importante para nosotros. Pues vimos también en el bloque de noticias cómo se defendían las autoridades de la alcaldía de las Guaranas, sobre todo porque una denuncia bastante seria. Obras que no estaban en el presupuesto y que fueron ejecutadas. La están reclamando. Y otra que no estaban en el... Entonces, él dice que no conoce quién es el ingeniero Paniagua, ni mucho menos, y que están reclamando entonces un dinero por pago de una obra construida, pero que no estuvo presupuestada. Es interesante saber quién es el ingeniero y que el ingeniero nos indique de qué obra se trata y cómo la contrató. Vamos a escuchar. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, hola. ¿Con quién hablamos? Con Juan Luis Mercedes, cariñosamente Chachán. Hola, Chachán. ¿Cómo tú estás? ¿Cuánto tiempo? Estamos bien. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo tú estás? Bien. Gusto de decir. Sí, Raquel. Hola, hola. Muy bien. Cuéntenos, Chachán. ¿Cómo estás? Sí. Chachán, estoy llamando para dar una pequeña información. Bien. Si Dios lo permite, la próxima semana, miércoles o jueves, estaremos por allá. Vamos a hacer una pequeña actividad en la Escuela Salvador Tén y Tén, donde estaremos premiando los niños que fueron meritorios el año pasado. Ahí vamos a entregar bicicletas a los niños más sobresalientes de la Escuela San Martín, la Divina Providencia, Salvador Tén y Tén, de Vizcalvalle y de Vizcalvalle. Muy bien. Enhorabuena. Enhorabuena. Siempre sabemos de tu altruismo y de forma, y sobre todo, de tu vida socialmente, aportando y sobre todo al lado de los más necesitados. Chachán es un dirigente comunitario importante de nuestro pueblo. Lo reconocemos, Chachán. Qué bueno. Enhorabuena. Qué bueno escuchar estas buenas acciones. Bueno, y decía de las protestas que estaban haciendo de manera pacífica, con la caminata, piquete, y luego entonces manifestarle en reuniones al señor gobernador, que se ha puesto totalmente abierto y ha dicho que va a gestionar cada una de las obras y da el frente, da la cara a estos grupos populares. Enhorabuena. Esa relación es importante, sobre todo fundamental, porque evita crear ruidos innecesarios. Y bueno, y protestas de otra magnitud, con otras modalidades que tampoco son necesarias. Cambiar los métodos de pasivos y creativos e inteligentes a violentos. Entonces, pero bueno, hay que evitar también que eso ocurra en la zona de la Guasuma, que están solicitando el tendido eléctrico a Edenorte. Edenorte tiene que propiciar sobre todo esas estructuras para que ellos no vivan enganchados y luego provoquen accidentes y muera gente, por eso, porque se conecte de manera ilegal. No es posible que en este siglo, estamos hablando todavía, que haya comunidades que no tengan el tendido eléctrico oficial de manera formal. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué respuesta tiene que dar Edenorte a esta realidad que está viviendo la Guasuma? Y que evite una protesta. Así es. Y fíjate, en otro orden, hablando de protesta, las comunidades se reunieron definitivamente para dar su especie de proclama en contra de que se ponga en funcionamiento una planta de gas en una comunidad de acá de San Francisco de Macorís. Vimos la lectura de ese manifiesto o declaración pública en que todas las comunidades aledañas donde se pretende aperturar esa planta de gas se oponen. Y yo quiero decirte algo y decirle algo a la población. Los servicios de venta de combustible, que son de necesidad social porque nosotros utilizamos para vivienda lo que son el gas propano. Y a la vez, producto de los cambios y del alto costo de los combustibles y utilizando un combustible más económico, el transporte público utiliza gas propano. De hecho, se ha convertido en un negocio puramente, diríamos, más allá del comercio común, normal. Se ha convertido también en un negocio rentista para individuos que operan en instituciones que son los responsables de dar estos permisos. Las plantas de gas, como la de combustible, gasolina y demás, son hoy día puntos muy neurálgicos para el sistema ambiental dominicano y la convivencia pacífica de los seres humanos. ¿Por qué? Porque estos son entidades que llegan a comunidades muy pobladas, que tradicionalmente las teníamos en lugares apartados de viviendas, de escuelas, de centros de salud, en fin. Hoy están en la ciudad. Y ese incremento es lo que a mí me preocupa. Porque si bien es cierto que es necesario, pero ya es tiempo de regular y de quienes tienen la responsabilidad de evaluar el impacto social, ambiental, que por favor pongan atención a un desarrollo realmente integral. Necesitamos más bomba de gas. Es una competencia incluso que se convierte en poco rentable. Porque si hay tantas en un mercado tan reducido... Aunque hay libre comercio. Aunque hay libre comercio. Pero deben tener sentido común. Pero deben tener sentido común. Sentido común. Nosotros para gobernar tenemos que tener sentido común en la sociedad. Tenemos un contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Muy buen día, Fancy. Muy buen día. Muchísimas gracias. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A un año de la partida de Memel. Quiero anunciarles, doctor. El hermoso programa ya que están vistos. Ustedes ya están balacusados como el número uno. Así es. Número A1. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, anunciarles, yo te mandé ahí por WhatsApp, usarles ustedes, una habitación que quiero que ahorita te den una ayudita. Correcto. Una marcha mañana, mañana empezando desde el cruce del Seno hasta hacia el hospital. En rechazo de los maltratos hacia las enfermeras. Ah, ok. Maltratos hacia el personal, de todo el que labora ahí, también rechazo también a la cosa que hace un incentivo general a la directora y el trabajo de inmediato de la directora de este hospital. Que es el hospital de nosotros. Ya ha prohibido hace años que lo mataron. Y hacemos... Oye, cuando usted viene ahí, un empleado no puede hablar con usted que ya está hablando de quién y le arrojaron a la atención de la ley. ¿Cómo? Ya usted sabe, bendición para usted y todo eso. ¿Cómo no, cómo no? Y se nos vi en pie. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Nos habían dicho ayer que hoy, cerca de las 10 de la mañana, iba a haber una eucaristía en recordación del primer año de la muerte de Emily. ¿Es así a las 10? Sí, señorita. Sí, a partir de las 10... En Madrid, en la comunidad de Madrid. Tenemos una reunión ahorita a los 9, que vamos para allá con Dios mediante apoyar a esa familia. Y seguiremos apoyando en pie a esa familia, porque una familia trabaja de amor, muy bien, muy trabajadora. Así es. Muchas gracias, Juan Carlos. Que tenga buen día. Gracias. Vamos a darle lectura en la delante a los mensajes de WhatsApp. Pero sí, recordar, hacer el paréntesis en este bloque de noticias. Hoy hace un año de la partida, la muerte trágica de Emily Peguero. Bueno, y bueno, la familia y la sociedad completa están en espera de que se haga justicia, de que esa mano poderosa de la justicia toque a los culpables y haga pagar en la justa dimensión por este crimen atroz y que ha conmovido la conciencia nacional, inclusive. Recordar que hoy es día de duelo oficial, duelo oficial por la muerte del director de pasaporte, Ramón Rodríguez Monchi, y también por el embajador dominicano en Alemania, Gabriel Rafael Calvetin Gaviño. Bueno, duelo oficial. En el WhatsApp nos saluda, nos escriben nuestros amables televidentes. José Reynoso de Nueva York nos escribe, dice que empezó el principio del fin de la presidencia de Donald Trump. Se refiere a varios casos involucrados donde le están renunciando importantes miembros que trabajaron con él, de su estructura, de su equipo para la campaña. Se está viendo nuevamente envuelto en escándalo. Bueno, desde que tomó la posibilidad, Donald Trump ha sido noticia en este sentido por escándalo. María del Carmen Tejada nos manda una postal de bendiciones. Muchas gracias, María. Juana del Ensanche Duarte también nos saluda, si nos manda una tacita de café. Gracias, Juana. El número que termina en 4031, manda la foto de esta beba, dice, buenos días, quiero que me feliciten a Zoe Rachel, que está de fiesta de cumpleaños, aparte de sus padres, Rafael Bedoya y madre Joani. Ese Rafael Bedoya es el líder comunitario. Supongamos que es él, ¿verdad? Porque hay gente que tiene los mismos nombres, claro. Pero si es él, bendiciones, saludos, ya nos ha abandonado el programa, antes escribía mucho. Sí, escribía y llamaba o participaba. Sí, 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 así es, y felicidad para esa preciosa bebé Zoe. Nos saludan de los maestros también y nos mandan la lectura bíblica de Tito, capítulo 3, verso de 4 al 7. Gracias, Lourdes de los maestros. Y Juan Carlos de Cenoví, pues, manda esta invitación. Están invitando de manera formal a la marcha caminata, desde el cruce de Cenoví hasta el hospital Mario Fernández. Este viernes 24, 8 de la mañana. Basta ya de tantos maltratos y humillaciones hacia todo el personal del hospital. Hay que ver qué es lo que está pasando ahí. Sí, dice Juan Carlos que muchos de ellos no se atreven a formar parte por temor a perder sus trabajos. El hospital es de los usuarios, no de la directora. Hay que dejar que ellos hagan su trabajo. Fuera, necesitamos servicio, no dictadura, dice Juan Carlos. Bueno, están duro y culvero. Al saludar a Luis Minervino, el que nos informa que ya la ley de partido está disponible y estarán hoy en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macoría. Toda la clase jurídica, todos los abogados. Ya saben, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Tribunal de San Francisco de Macoría. Aquí en San Francisco, Luis Minervino. Gracias por la información y ya pasaremos por allí. Escribe también el número que termina 83, 83, dice que buenos días, que aquí en San Francisco hay mucha bomba de gas natural. Y Bonao tiene, y La Vega también, el país entero tiene bomba. Lo que hay es limitación y una regulación de cuántos metros de distancia deben estar y en qué sector hemos educado. Lo que sucede con esto, y mi opinión es, que ya luego hablaré más detalle, es que debe existir un control. Obligatorio. Y hay un límite. Es que es una bomba de tiempo que se convierte. No es de gas nada más, es de tiempo que no puede estallar. Figúrense usted en una situación que nosotros no veamos, si no hay regulación. Así es. Saludo a Dania de los maestros que nos saluda y nos manda bendiciones. Gracias Dan. ¡Suscríbete! 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 Y todo el nordeste Óptica máxima visión Con un personal altamente capacitado Aquí los recibimos como usted se merece Con alto sentido de servicio Con la más grande variedad de monturas De las marcas más reconocidas Encuéntrelas aquí Además monturas económicas En pastas y metal Y al estilo que te queda bien Además nuestro personal médico Con un perfecto manejo en equipos De última generación Con las visitas de médicos cubanos Cada 15 días Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz Frente al supermercado Gran Porvenir Haz tu cita ahora Con los médicos cubanos Al 809-588-7675 Óptica máxima visión Máxima visión Salud visual avanzada Síganos en nuestras redes sociales Óptica máxima visión El domingo 2 de septiembre La tercera puntual Del gran campeonato Tauro Turbo de moto velocidad En la excitante pista MM Racing Speedway De San Francisco Atillo Salida Villa Tapia Con la gran rifa de un CG Tauro Turbo 900 El domingo 2 de septiembre Desde las 10 de la mañana Y con damas gratis hasta las 12 Invitán Mono Motor Racing Martín Templario y Telenor En Palmares y el Porvenir Vamos a disfrutar de la Feria de Mangos Exclusiva para Macorís y el Nordeste Del viernes 24 al domingo 26 de agosto Aprovecha de conocer Una amplia variedad de deliciosos y saludables mangos Y llévatelos todos al precio más bajo En agosto Feria de Mangos de Supermercado Palmares Y Porvenir Siempre junto a su pueblo El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes Como parte integral del proyecto República Digital Pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online En donde encontrarás 32 servicios en línea En el área de Mipimes, Hidrocarburos y Almacenes Generales de Depósito Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta Sin tener que hacer filas ni tapones Desde tu casa u oficina Ahorrando tiempo y dinero Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes Continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas La creación de nuevos empleos El estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías Y el avance del país Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes Ahora en Alaver Cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares Y Por Minutos o Data para tu celular Porque ahorrar tiene su punto con Al Ahorro de Alaver Para más información Llama sin cargos 1-809-212-1244 O nuestras redes al haber RD A la ver, asociados con el servicio MIPES El domingo 2 de septiembre La tercera puntual Del gran campeonato Tauro Turbo de motovelocidad En la excitante pista MM Racing Speedway De San Francisco Atillo Salida Villatapia Con la gran rifa de un CG Tauro Turbo 900 El domingo 2 de septiembre Desde las 10 de la mañana Y con damas gratis hasta las 12 Invitán Mora Motor Racing Martín Templario y Telenor En Palmares y el Porvenir Vamos a disfrutar de la Feria de Mangos Exclusiva para Macorís y el Nordeste Del viernes 24 al domingo 26 de agosto Aprovecha de conocer Una amplia variedad de deliciosos Y saludables mangos Y llévatelos todos al precio más bajo En agosto Feria de Mangos de Supermercado Palmares Y Porvenir Siempre junto a su pueblo En los arreglos y remodelaciones de mi hogar En Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco Sin tener que salir de la ciudad Siempre trato de innovar en mi trabajo Por eso mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera En Comercial Cabreja en madera lo tienen todo Yo combino calidad y buenos precios Y solo en Cabreja te lo ofrezco Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja En construcción estamos contigo Este elegante apartamento de tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas Es el paraíso perfecto para vivir su retiro Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada con jacuzzi Y deck independiente para mayor privacidad Además de otros acogedores espacios Que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia Justo enfrente de la piscina del complejo Y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país Sea dueño de su propio paraíso Ahoja y gana en Vega Real Tu libreta de aportaciones te premia En Vega Real La cooperativa Vega Real en sus 35 años Te da la oportunidad de montarte en carro, motor O tener tu propio apartamento Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones De la cooperativa Vega Real Recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores Un carro y un apartamento También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar Ahoja y gana en Vega Real Ahoja y gana en la cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Algunas restricciones aplicadas Compromiso Dedicación Dedicación Entrega Así somos Gente con manos de amor Que trabaja por lo tuyo Y lo de todos Gracias por continuar con nosotros De la empresa publicar El director ejecutivo Comunicador Empresario Está aquí con nosotros Manuel Frías ¿Cómo estás? Gracias Dama hermosa Y mi hermano Por esta oportunidad De mañana Así es Cuéntanos Ayer fue la cena de gala Y encuentro con la prensa Para anunciar las novedades Todas las particularidades De este montaje De este gran evento Cuéntanos detalles La feria mayorista En su versión número 24 Este año Viene con Cosas como siempre Las Las tradicionales Que hemos hecho Hemos institucionalizado Pero muchas innovaciones También para la familia Lo que hemos tratado Es de que Bajo el lema De continuidad empresarial Hemos tratado De llevar Todo lo que es El andamiaje De esta versión Número 24 Y por eso Estaremos Homenajeando A tres familias Que han desarrollado Empresas En San Francisco De Macorís Y que tienen A su segunda generación Trabajando en ella Como a Doña Majose En el aje De la tienda La suerte A don Rafael Soriano De la De la Surtidora La ganga Y a A Banchi Alcadio Almanzar Del supermercado Almanzar De las Guarnas Tres empresarios Nuestros Que Han desarrollado Una familia Y que esa familia Están trabajando En esas empresas Bajo este De lo que es El legado Empresarial Pues hemos Desarrollado Toda una gama De actividades De todos los tipos Para todas las familias Que van a darse cita En estos cinco días De feria Desde el 29 de agosto Hasta el 12 de septiembre O sea Manuel Vamos a permitir Que nos traigan el café Para dar complemento Al espacio Que este es el café caliente Y continuar La conversación Yo quisiera Aunque Ya es conocido Pero háblanos Muchas gracias Publicarte Se dedica Al trabajo De preparación Y desarrollo De actividades Si Así es Publicarte Es una empresa Nuestra Nace Bajo los auspicios De esta empresa Telenor Cuando Nos ceden El montaje Precisamente De la expo Mayorista A raíz De esto Hemos conformado Un equipo De preparación De grandes eventos Que ha sido Reciprocado En el país Completo Muchas instituciones A nivel nacional Han confiado En nosotros Para la organización De grandes eventos Y por eso Este año Nosotros Tenemos Seis Grandes eventos En carpeta A nivel nacional Que hemos estado Desarrollando Durante todo Este tiempo En el pasado Mes de mayo Realizamos Expo Provisiones En la Plaza Sanvil En Santo Domingo Un evento Que preparamos Para el Consejo Nacional Del Comercio En Provisiones En el mes De junio Preparamos Expo Amaprosan Con la Asociación De Mayoristas En Provisiones De Santiago Ahora Recientemente Acabamos De preparar Con el Comité Pro Santiago Este Un comité Que quiere hacer De Cienfuegos Un municipio Una expo Para ellos En Cienfuegos En Santiago Tenemos en Carpeta En la línea De la Expo Feria Correcto Hemos hecho Un equipo Que tiene Toda la estructura Que necesita Un gran evento En seguridad En montaje Todo esto Es lo que nos Ha dado el aval Para que otras Instituciones Pues piensen En nosotros Para esto Porque brindamos Un paquete Completo En el cual La institución Puede delegar Todo lo que tiene Que ver La comercialización El montaje De los eventos Con los cuales Trabajamos Por eso El éxito Está garantizado En esta feria También Exactamente Yo a veces Me preguntan De detalles Pero es que Como estamos Todo el año En la preparación De eventos Pues hay un equipo Que tiene Todo previsto Todo previsto Hablamos de la seguridad En la feria Que siempre la gente Se pregunta Yo decía ayer Bajo una pregunta Precisamente En la actividad Que nos preguntaban De la seguridad Nosotros acabamos De realizar La feria Que era El mayor reto De seguridad De nosotros Que esa que yo le dije De Cienfuegos En Santiago Cienfuegos Cienfuegos es uno De los sectores Más difíciles Que tiene Imagínense Cienfuegos Tiene más de 300 mil habitantes Tiene más habitantes Que San Francisco Y que La Vega Por eso es que ellos Quieren hacerse municipios Pero es un sector Muy difícil De muchas familias De escasos recursos Que donde hay muchos problemas De drogadicción Y de muchas cosas Y eso fue un reto Para la seguridad nuestra Que estuvo Yo digo que por el cielo Esa seguridad Y esa misma seguridad Es la que nosotros Tenemos en todos los eventos Y la que tenemos En la expo mayorista Aquí Un evento Que tiene 24 años Sin que suceda Absolutamente nada Precisamente Por esa seguridad Porque es una fiesta Comercial y de pueblo Es un espacio Una pregunta importante Transportanos en el escenario De lo que tendremos El próximo miércoles Como apertura Y durante 5 días En el club mayorista Conocido por todo San Francisco Un espacio Donde se desarrolla Ahora ¿Cómo estará compuesto? ¿Cuántas empresas Visitarán en esta nueva edición? Casi 200 empresas Están confirmadas De participar En la expo mayorista Hay una gran cantidad De empresas Nacionales Que año tras año Apoyan este evento Este año Tenemos más empresas locales Que se han sumado A la misma Pero nosotros Hemos preparado Como yo decía ahorita Un escenario Para toda la familia Nosotros tenemos Como por ejemplo El minizoológico Los juegos mecánicos Tenemos los mejores Juegos mecánicos Del país Este año Tenemos más juegos Inflables Un área Solo de juegos inflables En la expo Pero también Además Nosotros traemos Una granja móvil La oportunidad De que nuestros niños Van a poder Tener contacto Con animales Como caballos poni Como caballos normales Y de paso fino Van a poder montarse Va a haber una ruta Para que los niños Se puedan montar En los animales Va a haber Un equipo Que va a hacer Un recorrido educativo Con los niños Dentro del área Una ruta cultural Sí, correcto Van a tener Como un corredor Entonces La feria tiene Por primera vez Algo que no habíamos Desarrollado tanto Los paneles Las charlas Las conferencias Por ejemplo Miguel Medina Tiene Una Nos trae una conferencia Sobre las MIPIMES Que va a ser el jueves Pero también Nosotros vamos a tener Instituciones Y personalidades Internacionales Que van a venir A charlas específicas Dentro de la expo Que van a tener Ponencias Vamos a tener Un panel Sobre Los productores De cacao Con Invitados Internacionales Que nos van a venir A hablar De como Los productores Nuestros Pueden tener Mayor productividad Con lo que producen Entonces Esta parte La estamos desarrollando Más este año De tener paneles Y una cosa Que vamos a tener Dentro de la expo Es a los candidatos Presidenciales En la misma Cada día Candidatos presidenciales A qué Bueno Candidatos presidenciales Nacionales De la república Sí Porque todavía La junta central Va a estar Luis Abinader Va a estar Luis Abinader Y Guillermo Moreno Van a estar en la inauguración Y a partir de ahí Van a estar los demás Y va a estar Leónel Fernández Leónel Fernández El único que no va a estar Es Danilo No porque no es No es candidato Danilo Ay pero me equivoqué ¿Verdad? No es el Ah Le digo que en marzo Yo lo hablo en marzo Es decir Tú tendrías que hacer Una feria Para el próximo Van a tener destacados Óyeme una cosa Escúchame Estamos hablando con José Manuel De los preparativos De lo que será esta feria Que veo una verdadera innovación Sí Porque traer la granja Los juegos inflables O lo que es un parque de diversiones interno Y la ruta cultural Las conferencias A mí me fascina Pero sobre todo las conferencias ¿Cómo vas a manejar La atención Para el público Que va a buscar oferta Para el público Que va a hacer negocio Y para mí Que me pusiste en contexto Me interesa participar De alguna de esas conferencias Para interactuar Con los conceptos nuevos Sobre pymes Sobre producción De lo más importante Que tenemos en la zona Que es cacao Y en fin Los demás temas Mira Eso lo vamos a manejar En el área del salón Del salón de charlas ¿En qué horario serán las charlas? Va a haber en diferentes horarios Porque por ejemplo El panel de cacao Va a ser temprano en la tarde Jueves 3 de la tarde Pero la mayoría de las conferencias Van a ser a las 7 de la noche 7 de la noche Y los eventos artísticos Entonces para que no Ya después de las 9 de la noche Después de las 9 Hasta las 12 12 de la noche Nosotros vamos a tener Un desayuno Que ese es por invitación Nada más Ese es privado Atención Que es con la La IREN El banco de reserva Nos tienen Un desayuno especial Con un grupo selecto De Como yo les decía Hemos dedicado El legado empresarial Esta feria Hemos preparado Hemos preparado con la IREN Y el banco de reserva Un desayuno Con una conferencia De cómo sacar mejor provecho A las empresas familiares Con 20 empresarios Y sus familias Eso va a ser el viernes A las 9.30 de la mañana Esto Un desayuno Con esto Específicamente Con estos empresarios Importante Y sus familias A la gente Le gustaría saber también Que igual va a ser El equipo Para las acciones Artísticas culturales Que quieren ir mucho A divertirse Años tras años Ustedes han complacido Los gustos De lo que les gusta En el reggaetón El que les gusta El buen merengue ¿Qué va a haber En esta ocasión? Mira Lo de Nos han ganado Los muchachos Lo del reggaetón Les ganado Sí Nos han ganado Le han tumbado el pulso Nosotros tenemos Nos han pedido A la insuperable Que fue una Una La mami de Swagger ¿Verdad que sí muchachos? Que era más pegada Oye Pero él se saltó El miércoles Tendremos la apertura Con ella El jueves Tenemos El merengue Con Crispy El viernes Tenemos a musicólogo El sábado Al mayor Y cerramos el domingo Con Alajaza No sé si ustedes han oído ¿Quién es Alajaza? ¿Quién es Alajaza? Pregúntale a esos muchachos Los camarógrafos Que me orienten Tienen uno de los merengues Póngame uno Señor director ¿Quién es Alajaza? Ah no El flaco Yo sé que está conectado El flaco debe saberlo El más pegado Ahora mismo De los merengues Ay Dios mío Estoy desubicado ¿Cómo es? ¿Cómo es? Alajaza Alajaza La verdad que a nosotros Está bueno No, no, no Nos estamos pedidos Tú y yo ¿Qué le da? Señora Repete En el 40 Y como siempre Los grupos locales Pues tienen Ahí tanto Me gusta escucharte José Manuel Mencióname el nombre Alajaza Alajaza Ese es el que está Más pegado Ahora mismo Pero debieron abrir Con él El cierre El cierre El cierre El cierre Ah no, no, no Si pero ese merenguito Se escucha bien No, pues tiene Tiene contenido Sí, bueno Y buena música En ese tema En ese tema En ese tema No sé lo demás Porque Alajaza No sé si tendrá Una línea De talibán O no sé Tiene Tiene buen mambo Para bailar Bueno, mira Ese es el tema Más pegado Ahora mismo El que se conoce De él No se conocen mal Ya Sí, sí Tiene Tiene A ver Viéndolo en términos Mercadológicos Creo que era viable En la forma Que te lo planteé Gracias Flaco El tema Los temas Que tendrás Como propuesta Diría De educación Continuada Y Es importante Saber también Que ha pasado Que las ferias A veces se convierten En En Espacio De esparcimiento Y De Diversión Y cuando uno Tiene un contenido Comercial Las etapas Que se debe vivir De ofertas Y de negocio Se han enfocado Yo sé que Con esa mira Pero la gente Como para yo Entrar A A A otro escenario De diversión Que es el que va a tener Después de las nueve Pero antes La feria Tiene Que oferta O que Novedad En cuanto Al comercio Mira Nosotros Siempre hemos Hecho A través La asociación Siempre ha querido Tener Los mejores Los mejores Precios Si hay Unos Íconos En la Expo De ciertas Empresas Que tienen Unos especiales Ahí Ahí hay Empresas Que venden Millones De pesos Tú sabes Que en las ferias Se abre Se abre a veces De eso De cuántos Millones De pesos Se maneja Y hay Gente Que no Cree O que no Sabe Cómo se Maneja Eso Pero Ahí hay Empresas Como Mercasit O La Fabril Por ejemplo O Industrias Macier Que mueven Millones De pesos En productos Porque No es Solo La Venta Que se Realiza Al Público Consumidor Sino Que los Precios Que ellos Tienen Ahí Son Aprovechables Por los Mismos Comerciantes Que compran En Cantidades Para Sus Sobre Todo Los Comerciantes Detallistas Compran Para Sus Negocios Por Los Precios Que Tienen Ahí O sea Imagínese Si usted Puede La Gente Nuestra De Precio Para Decirle Por Ejemplo De Un Galón De Aceite Usted Lo Puede Aprovechar Tanto Que El Mismo Colmadero Que Le Vende A Usted Lo Compre En La Feria Entonces Esas Empresas Tienen Usted Ve Llegando Ahí Camiones Y Camiones Que Nosotros Tenemos Que Disponer Unas Áreas Precisamente Para Eso Para Que Las Empresas Puedan Tener Estos Camiones Almacenes Por Lo Que Se Maneja De Volúmenes De Venta De Esas Empresas Que Tienen Ofertas Especiales Para Estas Ferias Específicamente Y La Feria De Aquí Ha Tenido Una Característica De Eso De Manejar Hay Empresas Que No Tienen Esto Que Puede Ser Que No Tengan Unos Precios Así Pero En Consumo Masivo Los Precios Que Se Manejan En Las Ferias Son Usted Tiene Que Aprovechar Y Lo Mismo Que Las Empresas De Telecomunicaciones Que Tienen Muchísimas Ofertas Y Que Ahora Tienen Una Guerra De Precios Entre Ellos De Muchos Servicios Y De Muchas Cosas Que Hay Que Compra Tanto Y Te Va A Duplicar Todo Eso Va A Estar Presente En La Feria He Visto También Y Ya Es Normal Por Por Darle Participación A Instituciones De Aquí Públicas Y Por Supuesto A Las Dos Academias Que Tenemos El Privilegio En La Región Y San Francisco De Macorís La UCNE Y Usted Ha Mencionado Que El Maestro Medina Va A Facilitar Una Conferencia Importantísimo Van Hacer Operativos Médicos De Personal De Ellos De Medicina Pero También Se Van A Llevar Todas Las Partes Culturales De Las Dos Instituciones Grupo Folclóricos Y Todo Esto Además De Lo Que Se Va A Hacer Se Van A Llevar Los Estudiantes De Ambas Instituciones A La Feria Lo Mismo Que Las Escuelas Públicas Hemos Hecho Un Acuerdo Como El Tours Estudiantil Como El Ministerio Que Va A Llevar Las Escuelas A La Feria En Tour Asimismo De Los Diferentes Escuelas Pero También Instituciones Como Rehabilitación Van A Tener Módulos Y Charlas Específicas Para Orientar A Las Personas Dentro De La Expo Muchas Instituciones Así De Servicio Van Estar Presentes En La Feria Este Año Dedicado Al Legado Empresarial Legado Empresarial Y Repítenos Las Tres Familias La Doña Majosen El Aje De La Tienda La Suerte Rafael Soriano De La Surtidora La Ganga Y Arcadio Almanzar De El Supermercado Almanzar De Las Guaranas Tan Nuestro Como Las Guaranas Así Es Son Tres Instituciones Tradiciones De Azcadal José Manuel Yo le Felicito Publicarte Ha Crecido Creo que Ha entrado En una Etapa De Madurez Importante Es Nuestra De San Francisco De Macorí Y Creo Que El Apoyo Total A La Actividad Del Comercio De San Francisco Y La Región Es Lo Que Se Ha De Esperar Para Este Próximo 29 De Agosto Eso Vislumbramos En la Actividad De Ayer Que Fue Un Éxito Rotundo De Más Está Decir Que Telenor Por Supuesto Va A transmitir En Vivo Cada Uno De Estos Telenor Es Parte Del Comité Organizador Entonces Telenor Estará Ahí Presente Con El Stand ¿Verdad? Como Siempre Transmitiendo En Vivo Desde Allí Para Que No Solo Los Precisamente Con El Productor General De Este Espacio La Producción De Televisión Vamos Quizás A Hacer Y Sin El Quizás La Mejor Producción De Televisión Que Se Ha Hecho Desde La Feria Se Va A Hacer Este Año De La Mano De Yer Ya La Antigua Estamos seguros Enhorabuena Muchísimas Gracias José Manuel Frías Empresario Comunicador Él Es El Director Ejecutivo De Publicarte La Empresa Que Tiene A Su Cargo A Sus Hombros El Montaje De Esta Gran Feria Mayorista En La Versión De 2018 Nos Vamos A Una Breva Pausa Retornamos Con Más Queda Mucho Aquí de mañana Se Transformó En Justicia Social Los Privilegios En Derechos Para Todos Mientras Cerca De Un Millón De Alumnos Reciben Alimentación Y Educación De Calidad Con La Tanda Extendida Sus Padres Ahorran Dinero En Uniformes Libros Y Comida Con Las Nuevas Estancias Infantiles Los Niños De Cero A Cinco Años Reciben Cariño Y Atención Mientras Las Madres Pueden Trabajar O Seguir Con Sus Estudios Con Quisqueya Aprende Contigo Más De 900 Mil Personas Están Aprendiendo A Leer Con La Ayuda Generosa De Miles De Voluntarios Y Los Maestros Aumentan Aún Más La Enseñanza Con Capacitación Profesional Y Mejores Salarios Revolución Educativa El Gobierno De La República Cuidando Del Presente Y Construyendo Un Gran Futuro Ministerio En Alaver Cada Vez Que Aumentas Tu Promedio De Ahorro Mensual Ganas Puntos Reales Que Puedes Canjear Por Bonos De Compras En Supermercados Nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y Por Minutos O Data Para Tu Celular Porque Ahorrar Tiene Su Punto Con Al Ahorro De Alaver Para Más Información Llama Sin Cargos 1 Asociados Con El Servicio En Palmares Y El Por Venir Vamos A Disfrutar De La Feria De Mangos Exclusiva Para Macorís Y El Nordeste Del Viernes 24 Al Domingo 26 De Agosto Aprovecha De Conocer Una Amplia Variedad De Deliciosos Y Saludables Mangos Y Llévatelos Todos Al Precio Más Bajo En Agosto Feria De Mangos De Supermercado Palmares Y Por Venir Siempre Junto A Su Pueblo Este Elegante Apartamento De Tres Habitaciones Ubicado En El Complejo Turístico Más Prestigioso De Las Terrenas Es El Paraíso Perfecto Para Vivir Su Retiro Apartamento De 250 Metros En Balcones Del Atlántico Cuenta Con Una Terraza Privada Con Jacuzzi Y Deck Independiente Para Mayor Privacidad Además De Otros Acogedores Espacios Que Te Invitan A Descansar Y Disfrutar Junto A Toda Tu Familia Justo En Frente De La Piscina Del Complejo Y A Un Minuto De Las Playas Más Hermosas De Nuestro País Sea Dueño De Su Paraíso Estación De Combustible Texaco Zenobí Lavado A Presión Y Engrase Cafetería Cambio De Aceite Venta De Todo Tipo De Lubricantes Aditivos Y Todo Lo Necesario Para El Mantenimiento De Tu Vehículo Estación De Combustible Texaco Zenobí Carretera San Francisco De Macorís Controbas Kilómetro 12 Zenobí 809-290-8931 809-290-8115 Te me has perdido una muñeca Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Gracias por permanecer con nosotros en Cain de Mañana. Les recuerdo que la Farmacia San Rafael está celebrando su 50 aniversario y agradecimiento a tu fidelidad por estos 50 años de servicio. Te premia en grande por cada mil pesos de compra por persona. En efectivo, en efectivo, tarjeta o diferencias de seguro recibirás un boleto para participar de la rifa de una motocicleta, una TV Smart y una nevera. Votando la casa por la ventana participan todas nuestras sucursales en Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Recuerda, nuestras nuevas sucursales están en la calle Castillo 187, sector Holguín y en Guisa, kilómetro 3, carretera Anagua-San Francisco de Macorís. Sorteo a celebrarse en el mes de diciembre de 2018. Farmacia San Rafael, gente auténtica al servicio de tu salud. Gracias Raquel. Y entonces en las Guaranas, les recuerdo que no debe salir de las Guaranas porque Supermercado Almanza lo tiene todo en un mismo lugar. Y en esta temporada de escolares ya tiene repleto todo un departamento con los útiles escolares que necesitan sus hijos para ir a la escuela bien representado. Aprender, pero sobre todo con las loncheras, mochilas, lápices y cuadernos con los personajes favoritos de sus hijos. Aproveche en esta temporada y visite Supermercado Almanza, que les recuerda que es tan nuestro como la Guaranas. Supermercado Almanza en calle principal 34A, las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad. Y óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Acá en San Francisco de Macorís, calle La Cruz, esquina Castillo, frente al porvenir. Ahí estamos, para el cuidado de tus ojos. Ya que o totalmente gratis, con los mejores médicos. Recibimos médicos cubanos. Inclusive, aquí están las monturas de acuerdo a tu personalidad, tu contorno de rostro. Pues la encuentras toda en óptica máxima visión. Solo marca, solo prestigio. Bueno, juega con sus ojos. Bueno, eso es lo más importante, ciertamente, o parte de lo importante de nuestra salud. Sí, vamos a ver quiénes nos escriben en el WhatsApp en este momento. Bien. Muy bien. Bueno, saludar, recordarle a los abogados, que hoy estará Minervino en el Palacio de Justicia, y con una exhibición de libros importante, entre ellos la ley de partido. Ya está lista, ya la tendremos mañana aquí. Muy bien. Dania, de la urbanización Los Maestros, nos saluda, nos manda bendiciones. Para usted también, Dania. Seguimos con mensajes del WhatsApp. Bueno, vuelve a escribir el número que termina, 83, 83. Dice que si es combustible, ayuda a la clase media, baja un ahorro muy bueno. Se refiere al gas natural, donde yo tengo un carro de gas natural y tengo que ir a Bonau o a La Vega. Es ilógico a unos tres kilómetros de la capital que no tengan bomba de gas natural, porque el gas natural es más económico y el propano y el gas propano y menos contaminante, dice él. Yo quiero que ustedes, como programa, comenten esa parte. Sí, yo entiendo. En breve. Vamos a terminar de leer los mensajes. Sí. Le vamos a comentar, por supuesto. Francisco García Pimentel nos manda esta imagen. Son las luces LED que están quitando la DGC, por supuesto, por la regulación de la prohibición de estas. Nos escribes Yolanda de Pizacostura, Yolanda Santos, nos manda un video. Muchas gracias, Yolanda. Andrea Manjarres, la doctora estará con nosotros en breve y aquí ha mandado una imagen que el equipo dedicado a ser más productiva a tu empresa. Cien. Ahí están. Y Francis Rodríguez, la misma imagen. Y Belice Pantaleón desde Salcedo. Hola, interesante programa. Me gustó a José Manuel que le vaya muy bien. Sí. Ahí está, y Belice. Y yo le he mandado esta foto para recordar a Emily Peguero. A un año de la muerte no basta, todavía no hay paz. La familia no la tiene, la sociedad tampoco, hasta que no haya una justicia, por supuesto, que condene a los culpables. Están detenidos por este caso, quien fuese su pareja, Marlon Martínez, y la madre de Marlon, Marlin Martínez. Así es que a ellos se les ha revisado la medida de cohesión en esta misma semana y se les ha ratificado los tres meses. El juicio de fondo se tiene contemplado a la fecha del 29 de agosto, a ley de días para iniciar. Estamos pendientes en expectativa de todo cuanto vaya a ocurrir. En este caso que, repito, ha consternado la conciencia nacional, la manera en que fue muerta esta jovencita con cinco meses de embarazo. Bueno, sí, ahora sí, vamos a comentar el tema del gas natural que preguntaron. Sí, me refería que, ciertamente, que si se va a pensar en términos de desarrollo y de control del desarrollo de una ciudad, tomar en cuenta espacios, número de negocios del mismo tipo, porque también el gobierno municipal debe de propiciar todas las herramientas o todos los mecanismos para el desarrollo del comercio en nuestra comunidad. Ahora, un comercio salvaje de forma inusitada, de forma sin planificar, obviamente que reduce beneficios entre competidores. Si eso no se entiende, es que usted en una competencia o en un tipo de negocio repetidas veces, eso crea que se dispersan los consumidores. Ahora bien, si vamos a tener la oportunidad de darle apertura a plantas de combustible, tiene razón el amable televidente, el gas natural aquí no se vende todavía. Pero él dice que tiene que llegar casi a la capital, a las tres kilómetros de la capital, atrás del gas natural. Resulta que aquí las empresas que tienen, yo tengo claro de que hay empresas que ya tienen los permisos de industria y comercio y del Estado para promover el uso y consumo del gas natural, primero, es renovable el gas natural, no es fósil. Menos contaminante. Es menos contaminante, porque se obtiene en la naturaleza. Segundo, es más barato que el gas propano, porque ya se ha convertido en un negocio tanto para los choferes como para las amas de casa, que debe existir una diferencia y es una incoherencia del propio Estado que ha permitido un mercado salvaje, vuelvo y repito, donde el consumidor del gas propano para alimento, para cocinar, debe tener un precio distinto al que tiene el chofer que para comercializar su servicio y gana. En la casa no se gana, simplemente se obtiene la cocción de los alimentos y es una diferencia que nosotros tenemos que analizarla. Ahora, en cuanto a competencia y comercio y en cuanto a impacto, porque ahí es que entra el problema, del que por qué hay que ser cuidadoso al otorgar en ciertas áreas de las ciudades, en especial San Francisco de Macorís, para otorgar oportunidad de construcción, que es el caso de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos no dan permiso para operar ninguna planta, porque no está dentro de su ámbito la de dar el permiso de operar el expendio de combustible. No, eso no es cierto. El ayuntamiento de San Francisco de Macorís, ni ningún ayuntamiento... Chishol, ¿cayocs, el peatrón,